Solo como el perdón, anda mi corazón Subiendo los brazos, rogando tu amor Pero vos no escuchas, palomita tarcas Alguna vez vienes y otras te vas Por la sombra me iré Como aquel que no ve Buscando la llave Que habrá tu querer La 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 la... Lararay, lararay, lararay Lararay, lararay, lararay Lararay, lararay Por las sombras me iré Como aquel que no ve Buscando la llave que habrá tú Querer Lararay, lararay 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 LALALA 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 Largo